Acompañamiento policial en los puntos de concentración de las de copas y el puente elevado, corredor de movilidad de emergencia para ambulancias por parte de tránsito y transporte, aumento de efectivos de la higiene en las manifestaciones a fin de evitar filtraciones de vándalas en las movilizaciones y un diálogo directo con las organizadoras del paro durante la actividad con el propósito de evitar conflictos y acciones que perturben la tranquilidad de la ciudadanía, son las medidas que se adoptarán en este paro nacional. Tenemos el mismo dispositivo planteado para el día 21 que inició la protesta y tenemos el personal suficiente, más que todo para el ejercicio que van a realizar el día de mañana, a lo cual invitamos a que sea una protesta pacífica, es un derecho ciudadano, pero también un llamado a la tolerancia. Indicaron además que habrá presencia del ESMAD, pero no estarán cerca de las líneas dispuestas donde se concentrarán los manifestantes. Sí, vamos a contar con ESMAD, pero igual que la vez pasada no lo vamos a tener dentro de las primeras líneas para hacer una contención, siempre es el último recurso al que acudimos, están creados solamente para disturbios, no están diseñados para amenazar y mucho menos en una protesta, y más lo que se espera que sea una protesta pacífica. Desde muy temprano se está garantizando las medidas de seguridad en Barranca Bermeja.